Música Hola Samuel Mujer, ¿cómo estás? Tú eres el profeta, ¿cierto? El hijo de Ana Así es Samuel, sí, mira, tú eres un buen hombre Siempre nos ayudas Rezas por nosotros Nos enseñan la palabra de Dios Pero esta ciudad es muy injusta Mira, casi me roban otra vez Y a la vecina le robaron la bicicleta Imagínate Yo creo que, no sé Yo creo que hay que buscar una solución Recuerda mujer Debemos tener fe en el Señor Sí, yo sé Samuel Pero yo creo que las oraciones No son suficientes Yo creo que necesitamos a alguien que nos ayude Eh, ¿por qué no te buscas un rey? Eso necesitamos Un rey que salve esta ciudad ¿Un rey, dices? Sí Un rey que nos salve de tantas injusticias Un rey Debo pensarlo bien Bueno Bueno, piénsalo Yo me voy porque Mejor dicho Está muy peligroso Recuerda, confía en el Señor Un rey ¿Dónde? Señor, necesito tu guía ¿Dónde podré encontrar yo un buen rey? Señor, por favor, escúchame El pueblo me está pidiendo un rey Que acabe con tantas injusticias Dime qué debo hacer Samuel No me gusta esta idea El pueblo Ha dejado de confiar en su Dios Terminará muy mal Pero bueno Como me lo piden con insistencia Le consideraré rey Pero Señor, dime ¿Dónde lo encontraré? Samuel No tengas miedo Yo te guiaré Ve al pueblo de Belén A la casa de Jesús Y ahí yo te mostraré A quien tendrás que ungir Como rey Yo te guiaré No tengas miedo Señor Así lo haré Iré a Belén Es un largo viaje Señor, guía mi camino Mi camino a Belén es largo Qué hermoso paisaje Creo que está aquí El Señor ha bendecido mi viaje Hola Sí ¿Quién es? Ya voy un momento Que es que estoy haciendo el almuerzo ¿Esa está la casa de Jesús? Sí, sí, sí Ya un minutico Ya voy Ya un momento Le bajo esto acá Sí, buenas tardes Jesús, ¿cómo estás hermano? Sí, cómo le da mucho gusto ¿Quién es usted? Soy Samuel ¿Samuel? Así es El profeta Samuel Así es De verdad El profeta Samuel Está en mi casa Por favor, siga Berwit, por Dios Muchas gracias Por tu necesidad Hágame, por siéntese acá ¿De dónde viene? Lo veo como agitado Estaba como Ha sido un largo viaje Hermano Uy, pero quiere Le probo con un vasito Con agua Por favor Muchas gracias Entonces siga Bienvenido Permítame un segundo Por favor Siga, siga Están amables Bueno y cuénteme Pero ¿Qué hace en mi casa? Yo estoy Espera, espera Que estás en mi casa Dígame Ese El señor me ha encomendado Una misión Por eso he venido a tu casa ¿En mi casa? ¿Una misión? Así es Quiero conocer a tus hijos Pues sí Yo tengo siete hijos Pero pues Somos una familia común y corriente Yo no sé Tráelos Bueno, pero entonces Hagamos una cosa Es que yo estoy haciendo el almuerzo Acabo de ¿Quieres almorzar con nosotros? Y yo no sé todo No hay problema Bueno, entonces hagamos una cosa Si quiere Nos lo invitamos a almorzar ¿Se queda? Muchas gracias Y dime que estás cocinando Arroz con zanahoria ¿Qué pasó? ¿Por qué? Me fascinó por eso Porque a mí Creo que es conocido En toda la comarca Este arroz Muchas gracias Bueno, qué bien Entonces hagamos una cosa Como está un poquito Descanse Yo organizo todo para el almuerzo Y No, descanse, descanse Yo me encargo de todo lo demás Bueno Esté tranquilo Venga, yo le cierro aquí la puerta Para que duerma un ratito Muchas gracias Y deje así Entonces yo voy a llamarlos A todos Entonces ¿Dónde estará David? ¡David! ¡David! Señor ¿Qué hubo? Venga chino, rápido Hágame un favor Es que vino el profeta Samuel Está acá en la casa Necesito que me haga un favor Váyase para Ara Y me trae El arroz está poquito Arroz con zanahoria En una caja De arroz con zanahoria Preparada Ya que esté listo para comer Porque ya vamos a almorzar Arroz con zanahoria Entonces dos mil quinientos Una Coca-Cola grande Y algo de postre Eso sí es color Pero de postre Tres cosas ¿Qué va a traer? Una Pepsi Un arroz chino Y un postre Hermano ¿Usted cuándo va a aprender? Por Dios Yo no sé Tres cosas nomás Arroz con zanahoria Miren lo que tengo en la olla Arroz con zanahoria Coca-Cola Y postre Arroz con zanahoria Perfecto Coca-Cola Listo, listo Tome, vaya Rápido Porque estamos colgados Vaya Rápido, rápido Traiga eso Rápido Niñas Niñas Vengan ¿Dónde están? ¿Qué pasó papá? Pasito que hay un invitado hoy Tenemos Ay, yo sé que se está muy ocupada Pero ojo Está el profeta acá Arreglen la casa Póngan esto Acaben de barrer ahí Ustedes dos vengan para acá Ayúdenme a poner rápidamente La mesa Bueno, organice a sus hermanas En todo caso No me hable así No me hable así ¿Oyó? Bueno Bueno, listo Entonces ¿Qué van a hacer? Ya en el video Creo que tienen que hacer Rápido Pongan en esa mesa Alisten todo Que ya está acá el profeta Sabuelo Imaginen Entonces Rápido Niñas Por Dios Yo sigo aquí cocinando Mira Pongan todo Uno, dos, tres Está el profeta, ¿no? ¿Lo contaron? Y su hermano David Ay, Dios mío Seis, seis, seis Seis El agua Lleve para allá Listo Pongan rápido Rápido ¿Cómo me hagan tanta bulla? El pan, el pan Rápido A ver, yo lloro esta olla que está caliente Cuidado Listo Permiso Permiso con la olla caliente Alguien que llame Vaya, llame al profeta Llámenlo Profeta Bienvenido Le está la comida Pasa usted Muchas gracias Siéntese Juiciosa Siéntese Yo veré Entonces Bueno Les decía que hoy Nos acompaña el profeta Pues Samuel Usted nos dirá Porque yo no entiendo Usted que está haciendo Acá en la casa Bienvenido sea Si quieren Empecemos a comer Y nos va contando Bueno Jesús Por favor Preséntame a tus hijas Bueno Entonces A ver Rocío Ella es la mayor Tiene un don muy particular Pinta una cosa espectacular No Si usted la viera Mejor dicho Rocío Cuéntale Yo perdón Yo voy sirviendo por acá La artista más famosa Del barrio La Sapa Este es mi mejor pintura Y si quiere Te la regalo Rocío Muchas gracias El señor Te ha bendecido Con un gran talento Gracias Señor Dime ¿Es ella? No Samuel Ella no es Bueno señor Pues yo no sé Usted Continúa por favor Pues yo no sé Usted que quiere Pero no mire Martina Esta muchachita Si es que no Definitivamente Es la mejor La mejor De la clase Estudia Atiende Las indicaciones Que le dan Juega en el recreo Tiene muchos amigos No pues Muéstremele el cuaderno Que tanto Ese que me gusta a mi Muéstremele a Samuel El cuaderno Ese Muy bien Martina Te felicito El señor Te ha bendecido Con un don De inteligencia Señor ¿Será ella? No Samuel Tampoco Vean Las medallas Que se ha ganado En el deporte Es una niña Sobresaliente En su deporte Le gusta mucho El fútbol Vean el balón Que le regaló el tío Vean ese balón Que le dio el tío Miren Eso es una belleza Balón lo que tiene Y lo mejor de todo Como le dio en el deporte Cuéntele mamita Cuéntele a ver A mi me becaron De la universidad De los grandes Ángela Te felicito Te felicito Tienes un gran don Cuéntele cuidado Sigue comiendo Sigue comiendo ahí Señor dime Ella si es No Samuel Pero dime ¿Y dónde están Tus otros hijos? Bueno yo le dije Hay unos que están Con los tíos Pero David David Que se fue a traer Ya minuticos Se fue a traer La Perdón Perdón David Ya bien Es que Como le dije Es tan bueno Y tan juicioso Que Comame una galletita Samuel Entonces Yo chino ¿Qué pasó? Ya llegó el profeta Me trajo la bolsa ¿Sí está o no? Listo Entonces vea Es que no Samuel Lo mejor que le dije Que me trajeron una Coca-Cola Y me trajo la Coca-Cola Que yo le Le Hay visita hoy Entonces vea Bueno lo que pasa es que A veces se distrae un poquito Pero por ejemplo El almuerzo que nos hacía falta Era el arroz El arroz El arroz Chino Que si quiere pues también Era para complementar acá Y aparte de todo el postre Que yo le dije Que trajera Y se lo venía comiendo Bueno A veces es un poquito Distraído el niño Pero Gracias señor Gracias como me ayuda Y todo Siga Bueno entonces como le decía Estos son mis hijos Y cuéntame ¿Quién es él? David Como le mencioné Él es a veces Un poquito distraído Se queda dormidito Para ir en algunas cosas Se pone a mirar Lo que no debe Pero de todas maneras Ese es un niño muy Alegre Está muy pendiente De todo Y pues hace lo que puede ¿No? Usted sabe como soy Hoy día la juventud Entonces esa es mi familia Señor Es imposible Que sea él En cambio Si David Será rey No te preocupes Si es el más joven No te fijes En su estatura Yo elijo A lo débil Del mundo Para que se pueda Manifestar Mi poder Señor Así se hará David Ven Acércate a mí Ponte de rodillas Hijo Recibe esta unción Para que te conviertas En un gran rey Para tu pueblo Levántate Tres Di un lugar Est frec dentro De paz Van Te Al Et ¡Gracias! ¡Gracias!